Por Telecima HD, la televisión digital de hoy y a través de Choque de Ideas, es hora de presentar el resumen informativo que ofrece desde la Gran Manzana, Tony López. La situación en New York cada día se complica más. La situación económica de violencia y de robos. En cuanto a los robos, se da en todos los niveles. Ahora, la policía de New York dice que los robos de vehículos se han disparado a un 50% en relación al mismo periodo del 2021, que fue una etapa bien difícil. También el desmantelamiento de los mismos en estacionamientos, en las calles y donde quiera, no importa a qué hora ni en qué lugar. Dice la policía de New York, repito, que estos robos de vehículos se han disparado en un 50% y que la delincuencia en todos los niveles se ha disparado en un 42% en relación al mismo periodo del 2021. El esfuerzo de la policía en aumento de patrullaje, en aumento de patrullas y en concientización en todos los medios para la población no han dado resultado. Y más ahora que al llegar el verano, al subir la temperatura, al aumentar la crisis económica, la situación se pone color de hormiga. Los asaltos en bodegas, la situación en las calles y la tipificación en todos los niveles de la delincuencia, aparte del robo y desmantelamiento de los vehículos, es una cuestión del día a día. Y parece que estamos en tierra de nadie. Motor y toda la vaina de FIFA RA, mira, mira, esto es a otro nivel, mira, están jugando ya en grandes ligas, mira, llégale como dejaron eso. Mira, pero yo no sé ni qué hacer, si reírme, mira, está el bombele, esto es a otro nivel, ya, eh, esto es a nivel Dios que está aquí. Pero explícame, dime algo, yo no entiendo, espérate, esto es a nivel Dios, vamos a enseñarle otra, allí vengan, ven, 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 vamos a seguir para abajo, ven. Mira, atiende, 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 mira, es a un nivel Dios que está la vaina, eh, mira, tú no estás viendo, eh, mira, es a un nivel increíble, mira, a un nivel que ya esto se salió de su cuenta, mira. A un nivel que nadie le va a llegar, mira, el alcalde tiene que ponerse duro, el alcalde se tiene que poner duro aquí, yo sé que la vaina estaba dura y que, no, ayer no está fácil, pero mire, esto hay que taguiárselo al alcalde, porque esta vaina se tiene que arreglar, esto no puede seguir así, la gente está cansada de esta vaina. Desde la Gran Banzana, Doni López. Bueno, esto obviamente es preocupante, porque lo que están haciendo es que están desmantelando el vehículo en la misma calle, y eso es en New York, eso es en New York, eso que está ocurriendo, y ahí como lo narra Tony López, y también ese ciudadano que nos hace llegar el video, es una situación preocupante, que aterra, mire, es un vehículo desmantelado totalmente en las calles, o sea, le llevaron el motor, los asientos, todo, todo, solo le dejaron prácticamente el chasis, eso fue, y algunos cristales, o sea, estamos hablando de una delincuencia al más alto nivel, en la Gran Banzana, pero, bueno, y qué es lo que está pasando, o sea, esto obviamente preocupa y aterra, sobre todo porque, bueno, ahí no hay parqueo, la gente logra encontrar un poquito, un trillito para parquearse, y mire cuál es la situación, o sea, y eso es constantemente, esa situación, como señala Tony, en su reporte, se ha triplicado, y es algo que debe prestarsele atención, que las autoridades deben prestarsele atención, porque estamos hablando de New York, una de las zonas más caras a nivel de turismo y todo ese tipo de cosas, o sea, que, de los Estados Unidos, o sea, que a eso se le debe prestar atención, o sea, que, de los Estados Unidos, o sea, que, de los Estados Unidos, o sea, que, de los Estados Unidos, o sea, que a eso se le debe prestar atención,